Después de su rompimiento con la modelo Paulina Burrola, comenzó a trascender el rumor sobre una posible reconciliación entre Mauricio Oishman y Aislinn Derbez, quienes protagonizaron un intenso romance que desafortunadamente llegó a su fin durante la pandemia por el COVID-19. A pesar de su separación, el protagonista de El Chema y la estrella de la película A la Mala han demostrado que mantienen una buena relación, con lo que trascendió que se podrían dar una nueva oportunidad en el amor. Para terminar con todo tipo de especulaciones, la actriz rompió el silencio. Aislinn habla de una posible reconciliación con Mauricio Oishman. Para terminar con todo tipo de especulaciones sobre una reconciliación con Mauricio Oishman, Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, concedió una entrevista en la que definió una vez por todas si se dará una nueva oportunidad en el amor con su expareja sentimental. En la reciente transmisión del programa El Sale el Sol fue transmitido a la entrevista de Aislinn Derbez con distintos medios de la farándula. La estrella de cine y televisión fue cuestionado sobre temas del amor y cómo se encuentra actualmente con Mauricio Oishman. Ante las cámaras de televisión, la protagonista de cintas como Niñas Mal y A la Mala les dijo que no está dispuesta a regresar con Mauricio Oishman. Además, confesó que actualmente se encuentra soltera, pero espera que pronto llegue alguien a su vida. No esperen regresos. Esperemos que llegue alguien, sentenció. Finalmente, la hija de Eugenio Derbez confesó que mantiene una buena relación con su ex, Mauricio Oishman. Incluso dijo que son muy buenos amigos. Durante el tiempo que fueron pareja, procrearon a una hija. Somos buenos amigos, reitero. ¡Suscríbete al canal!